Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy tenemos nosotros el tema de razonamiento matemático con el curso de CEPRE 2 en la sesión 10. Vamos a ver el método de rombo y el rectángulo. Ahora, en el método de rombo, para que un problema se pueda resolver aplicando el método de rombo, se deben cumplir los siguientes requisitos. Que tenga dos incógnitas, que presente el valor numérico producido por la suma de dos incógnitas, que presente el valor unitario del valor de cada uno de los incógnitos, que tenga otro valor numérico producido por el número de elementos. Con un ejemplo vamos a explicar estas condiciones. Ahora, que tenga dos incógnitas. En este problema, si en un taller entre bicicletas y triciclos se encuentran sin llantas y un total de 40 vehículos, ¿cuántas bicicletas hay? En este caso hay dos incógnitas, número de bicicletas y número de triciclos. Que presente el valor numérico producido por la suma de dos incógnitas, sí. La suma de bicicletas y triciclos es 40, 40 vehículos. Que presente el valor unitario del valor de cada una de las incógnitas, así tiene, ¿no? Está, implícitamente, está determinado. Por ejemplo, la bicicleta tiene dos llantas y el triciclo tiene tres llantas. Que tenga otro valor numérico producido por el número total de elementos. El número total de elementos es 40. Pero a partir de estos 40 vehículos contienen llantas, hacen un total de 100 llantas. Esto es el cuarto valor que necesitamos. Entonces, para ello vamos a resolver el ejercicio. Entonces, dibujamos nuestro rombo. Aplicamos nuestras operaciones. Estas son las operaciones que vamos a realizar. Ahora, en cada vértice vamos a colocar los cuatro valores que tenemos en este ejemplo. Tenemos 40, que es el total de vehículos. Tenemos 100, que son el número total de llantas. Tenemos 3, que es el número de llantas. Y tenemos 2, que es el número de llantas de bicicletas. Y así tenemos que el número de bicicletas va a estar determinado por la siguiente cantidad. Multiplicamos 40 por 3, menos 100. 40 por 3, menos 100. Y en el denominador iría 3 menos 2. Haciendo las operaciones resulta que hay 20 bicicletas. Recuerden siempre que el valor que pongo acá se refiere al número de bicicletas. Entonces, este problema nos va a dar directamente el número de bicicletas. Si yo quisiera el número de triciclos, simplemente resto el total del número de bicicletas. Que en este caso sería también 20, ¿no? Veamos ahora el método del rectángulo. El método del rectángulo también se aplica sin que hay que haber ciertas condiciones. Se va a presentar posibilidades tanto de ganancia o de pérdida, o a veces dos al mismo tipo, o sea, que se gana o se pierde a la vez. También se puede, también se, y los datos se van a colocar en unas, en las esquinas de un rectángulo, ¿no? Y luego se va a proceder a operar. Esto de la operación lo vamos a ver con el ejemplo, ¿no? Tengo el siguiente ejemplo. Si le pagara 15 soles a cada uno de los obreros, me faltarían 400 soles. Pero si solo les pagara 8 soles, me sobrarían 160 soles. ¿Cuántos obreros tengo? Entonces, acá, entonces para ello hago mi rectángulo. Y empiezo a llenar los datos. Si pago 15 soles, acá está, me faltaría 400, ¿no? Entonces acá ya estamos en un, en un, en un, llenando los datos. Entonces, ahora si pago 8 soles, me sobrarían 160. Entonces acá estamos en un, en un problema de ganancia y de pérdida, ¿no? Falta, sobra, ¿no? O sea, me falta, pierdo, me sobra, gano. Entonces se colocan convenientemente los datos en las esquinas del rectángulo, ¿no? Entonces, como tengo esta situación, dice, se procede a operar la suma de una columna, la suma de una columna entre la resta de la otra, ¿no? Bueno, ¿por qué voy a hacer esto? Porque en este caso, estoy en un caso que se gana o se pierde. Pues es decir, las dos posibilidades son opuestas, en una se gana y en el otro se pierde, o en una falta y en la otra sobra. Entonces, cuando ocurre esto, tengo que realizarlo primero. Sumar esta columna, restar esta columna y dividir los dos resultados. Listo, entonces sería así. El número de obreros que me va a dar va a ser suma de esta columna, 400 más 160. Diferencia de esta columna, 15 menos 8 y divido los dos resultados, ¿no? Acá sería 560 y acá sería 7. En total resultaría que hay 80 obreros. Bueno, espero que les haya servido estos dos ejemplos y nos vemos en la próxima clase. Gracias por su atención. ¡Gracias por su atención! ¡Gracias por su atención! ¡Gracias por su atención! ¡Gracias por su atención! Gracias por ver el video.